Y Samuel Aguirre, líder de Antorcha Campesina en Veracruz, está en la línea telefónica. Don Samuel, pues, ¿qué se trae usted con Progresa otra vez, hombre? Absolutamente nada, Rancés, no sé de qué es, pero... Fíjese que se están manifestando los de Progresa Veracruz, porque creo que les están beneficiando en obras que ellos también necesitan en su hábitat, don Samuel. ¿No tiene usted algún contacto con Orfilo García en este momento? No, ninguno, Rancés. Ninguno, ninguno. Porque se están manifestando en el centro, en el centro, y dicen que están favoreciendo más a ustedes que a ellos. Bueno, tampoco te puedo decir algo al respecto, porque no sé cómo los están favoreciendo a ellos. Y en el caso nuestro, hemos estado sosteniendo reuniones con funcionarios del gobierno estatal, la última con secretaria de Finanzas. ¿En qué quedaron, don Samuel? Y hicimos una relación de asuntos de los que ya están iniciados, obras que están inconclusas. Ya se hizo esta relación, la cuantificación de cuánto cuesta, y lo que no se ha hecho, la otra indicación que dio el gobernador, además de la cuantificación, es la calendarización de cómo van a fluir esos recursos. Es lo que nos deja igual que como estábamos anteriormente, porque de nada sirve volver a cuantificar lo que ya estaba cuantificado en distintas minutos que habíamos firmado. Ahora, en el caso de Orfilo, pues Orfilo está en lo suyo. Supongo yo, porque a pesar de que no tengo contacto, pues leo las notas en los medios y conozco un poco su historial. Y Orfilo es un mercenario. Seguramente lo están moviendo ahorita para distorsionar la lucha que viene dando Antorcha Campesina por demandas justas, demandas reales, demandas de la gente, que son una necesidad real de los campesinos, de los colonos y de los obreros. Pues sí, sí, de hecho dicen que si no les apoyan en las peticiones, pudieran cerrar el centro histórico aquí en Jalapa. Don Samuel, entonces usted ya negoció, sabemos que ya platicó con el gobierno del estado, y ahí van las cosas caminando, ¿no? Pues ahí van caminando, hoy tenemos una reunión dentro de un rato con el secretario de gobierno nuevamente, y al parecer también con el secretario de finanzas, para ver lo de la... el punto que falta, la calendarización de cuando se reinician las obras, que repito, ya están iniciadas y que están inconclusas, y que fue una orden que le dio al gobernador al secretario de finanzas, que se hiciera esa cuantificación y la calendarización de cómo iban a fluir los recursos. ¿Y si se va a llevar a cabo esta marcha de 10.000 antorchistas, don Samuel? Pues eso no está en nuestra cancha, está en la del secretario de finanzas, porque fue muy contundente el gobernador, y pues lo dieron a conocer a través de los medios de comunicación, a través de un boletín, de que la indicación era cuantificar y calendarizar. Y eso pues tú lo debes de haber visto, y la opinión pública veracruzana también lo vio, porque salió en muchos medios de comunicación. Sí, cómo no, y aquí también lo difundimos, lo divulgamos aquí, en el 88.9. Pues ahí, yo creo que lo más importante, don Samuel, es el diálogo, ¿no? Antes de preparar esta marcha de 10.000 antorchistas, ¿no? Que colapsan a toda una ciudad, oiga. Nosotros, yo creo, no sé si no te has dado cuenta, Rancés, pero ve cómo hemos dado muestras una y otra y otra vez de querer resolver los problemas por la vía del diálogo, de la concertación. Nosotros hemos puesto todo lo que está a nuestro alcance, pero yo no sé si tú tengas el pulso de cómo piensa la opinión pública veracruzana. Hay descontento, hay irritación, porque no hay obra pública. Mucha está iniciada y está abandonada. Y en el caso de los antorchistas, pues están en la misma situación. Hay irritación, hay indignación. Y si yo no los defiendo, van a pensar que yo soy un líder que los está traicionando. Y yo por ninguna razón voy a traicionar a mis compañeros. Entonces, ¿podría haber una manifestación el miércoles 7 de mayo? Podría haberla, si no se llega a un acuerdo el día de hoy. Tiene que haber un acuerdo. ¿Me vuelve usted a decir a qué hora es la reunión? La reunión de hoy es a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. El secretario de gobierno, una nueva reunión, porque hemos venido defendiendo mucho. Sí, cómo no. Y repito, en cuanto al trato, pues yo no me puedo quejar. Es un trato amable, es un trato que no... O sea, que no tiene nada criticable. Lo que hay que ver ahora son los resultados. Bueno, pues ojalá haya buenos resultados, Samuel, por bien de Antorcha, de las autoridades y de los terceros. Terceros, porque imagínense nada más el miércoles 10.000 antorchistas saliendo desde la normal veracruzana para llegar a Plaza Lerdo. Don Samuel, gracias por aceptar la llamada en el 88.9 y estaremos pendientes. Muchas gracias, Rancés. A ti y a mi amplio auditorio. Muchas gracias. Bueno, le dijo mercenario a Ofilio García, líder de Progresa. Veracruz se queja de que apoyan a Antorcha, no apoyan a Progresa. Y luego el líder de Antorcha dice que le hablan bonito, pero que no le cumplen. En fin, yo ya no entendí absolutamente nada. Y lo que puede haber es que el miércoles pudiera haber una manifestación de 10.000 personas. Así que, si tienes algo que hacer el miércoles, pues mejor hágalo para otro día. Por favor, cándese. Exceptuando que haya una negociación hoy a las 2 de la tarde con las autoridades y Antorcha Campesina.